Sigamos con estos proyectos en efecto, ya hay una que está en estudio del proyecto ejecutivo para traer el agua, para rehabilitar la infraestructura, para traer el agua de la plaza Don Martín, y son obras, repito, que se entierran, pero que traen un gran beneficio. El costo total del proyecto autorizado por el gobernador, este del tanque elevado, es de 1.4 millones de pesos, y va a beneficiar a la cabecera municipal, cerca de mil habitantes, 973 habitantes.